Bueno, a partir del primero de diciembre, Mendoza va a recibir a los turistas nacionales, así que estamos muy felices de poder comunicar esta noticia. Creo que esto además es producto de un gran trabajo que venimos realizando los mendocinos, de una estrategia que ha planteado muy bien el gobernador Suárez desde el primer comienzo de la pandemia, que tiene que ver con ir equilibrando lo sanitario con nuestra salud integral y también el cuidado del empleo de cada uno de nosotros. Así que bueno, a partir del primero de diciembre, los turistas nacionales van a poder ingresar y venir a disfrutar de nuestros atractivos. No tienen que tener PCR, no tienen que cumplir cuarentena, por supuesto, esta es una estrategia que en realidad desde lo sanitario Mendoza ya había dejado desde hace un tiempo de considerarlo eficaz para esa etapa. Las declaraciones juradas no se van a llenar individualmente en cada uno de los lugares. Insisto yo, en el alojamiento Mendoza tiene un sistema de registro desde hace muchos años muy eficaz que también servirá para estos fines. Nosotros esperamos que el gobierno nacional, tal como lo vienen anticipando y lo venimos solicitando de algunas provincias, permitan la libre circulación de las personas por todo el país. Aguardamos que en las próximas horas eso ocurra. De todas maneras, la mayoría de ellos, entendiendo que muchas otras provincias han tomado en algunos momentos medidas y decisiones desacertadas, exageradas, que podemos ver en cada uno de los medios nacionales, Mendoza tomó una estrategia distinta y nosotros esperamos que esa libre circulación de las personas pueda ocurrir para facilitar el paso de las personas. En muchas provincias esa decisión ya se ha ido tomando, a veces el pedido de la PCR tiene que ver con quienes van a esa provincia y no con quienes están de paso. ¡Suscríbete al canal!